María Andrés, aquí no existe ningún ministro de defensa, es una figura simplemente decorativa. Aquí se acabaron las operaciones militares, la guerrilla se toma a poblaciones todos los días, hay soldados secuestrados, se dispararon las masacres, los homicidios a los líderes sociales, la ciudadanía está desprotegida. Entonces, ¿y a esta situación qué extrae? Se suma que quien supuestamente comanda esa cartera, que es Iván Velásquez, está inmerso en escándalos de corrupción en Guatemala, pues por supuesto que debería renunciar. Aquí el problema es que lo que es una vergüenza para Colombia, seguramente no lo es para Petro. Si algo ha demostrado este gobierno, es que ser bandido pago. Este gobierno da unas declaraciones que lo dejan a uno sorprendido, porque el ministro de defensa le preguntó por qué las FARC pueden ejercer patrullaje en distintos pueblos y en distintos lugares de Colombia, tranquilamente a la luz del día, con su brazalete, haciendo ostentación de su brazalete y de sus armas. Entonces, él ha dicho que están irrespetando el cese al fuego. ¿Cuál irrespeto? ¿A cuál decreto? El cese al fuego. Es que nadie tiene el poder de andar con uniforme de las fuerzas militares, con fusil al hombro en Colombia, porque eso es un delito. Eso no es por el cese al fuego. Es porque están cometiendo un delito y son los delincuentes que hacen lo que les da la gana, como lo hicieron con los 30 soldados que fueron liberados en la noche de ayer. ¿Cómo le parece? Esa fue la única explicación que dio el ministro de la defensa en las últimas horas a quien han estado llamando para que explique las acusaciones muy graves que le hacen desde Guatemala en el proceso de investigación que se adelanta por presuntos acuerdos a los que habría llegado y habría interferido con la justicia de ese país con Odebrecht. Pues lo que dijo cuando le preguntaron por esa presencia de las FARC en los pueblos armados, tanto en Cauca como en Nariño, es que simplemente le parece que las FARC está ir respetando el cese bilateral y que eso es algo inaceptable. Pero hasta ahí, porque obviamente no van a cambiar de opinión respecto al cese al fuego. Doctor Fernando, que valga decirlo. Va hasta junio y tiene prórroga en caso de que así lo decida el presidente y su gobierno. Bueno, lo consultaron o no consultaron con las FARC, porque ya el ELN dijo mentiras, a nosotros no nos han dicho nada, ese es el fuego. Y están reunidos en Venezuela y parece que hoy va a haber declaraciones entre semejantes partes tan importantes del gobierno nacional y unos bandidos, unos bandidos riquísimos que son los del ELN. A la gente se lo envidó que esos que patrullan en las calles y que esos que son de las FARC y de las disidencias son de los hombres más ricos de Colombia. Se nos olvidó ese pequeño caso. El mundo. Recuerde usted que la revista Forbes lo ubicaba a las FARC como el cuarto grupo terrorista más rico del mundo. Al lado de Hamas, al lado de Estado Islámico. Pero eso hace un tiempo. Eso hace un tiempo. Hoy con toda seguridad es el más rico del mundo. El más rico del mundo. Sobre eso no tenga duda ninguna. Las FARC son el movimiento, o los narcotraficantes colombianos, son el movimiento ilegal, ilegítimo, más rico del mundo. Estamos hablando de ricos, ultra ricos. Porque el presidente Petro habla muy mal de los cuatro riquitos que hay en Colombia, refiriéndose a la gente que con su trabajo, con su talento, con su dedicación, durante años y a veces durante generaciones han logrado acumular algún capital. Nada parecido a lo que consiguen con una coronada de cocaína estos bandidos de las FARC. Pues muy lejos de eso, claro, doctor Fernando. Mire, recuerdo la publicación de la revista y me equivoqué por un puesto. No, era el tercer grupo terrorista más rico del mundo. La publicación desde Israel señalaba que las FARC manejaba 600 millones de dólares al año. Estado Islámico 2.000 millones y el grupo Jamás 1.000 millones de dólares al año. Y por eso se ubicaba en tercer lugar. Pero pues 600 millones de dólares seguramente por el paso hace rato, produciendo 1.400 toneladas métricas de cocaína al año. Por ahí pasaron hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo pasaron. Lo de los peajes no es para todos los peajes. Ya les explicaremos de qué se trata. Pero hay peajes departamentales y municipales que no están regidos por el Instituto Nacional de Vías y por la Agencia Nacional, por la ANA. Aumento de predial. Aumento del 5%. Más o menos en eso queda el aumento de los avalúos catastrales para liquidar el impuesto predial en Colombia. Capturas pese al cese bilateral. La procuradora Margarita Cabello se pone en su sitio y dice que un decreto no puede estar por encima de la Constitución Política de Colombia. No pueden dejar las autoridades de buscar a quienes han intervenido en la comisión de delitos y los que están presos no pueden salir de la cárcel. El ministro Velázquez dice que no le atemoriza la orden de captura dada por Guatemala. Las disidencias se empalvó a Cauca, como Pedro por su casa. Ya se vieron los videos, ayer Demar Córdoba nos contaba aquí en esta misma emisión que en Balboa salieron las disidencias de las FARC con un uniforme, con sus fusiles, con sus granadas en el cinto y como Pedro por su casa. Condenado un mototaxista en Neibon que amarró dos niñas menores a un árbol las violó y las contagió de sida. ¡Qué horror! Fue condenado a 19 años de prisión. La audiencia contra el general Arias Cabrales aparecen unas mujeres que se dicen víctimas que dicen haber visto salir con vida a las personas por las que reclaman y le reclaman al general Arias Cabrales un soldado de la República Púlcron de Lozalla que merece todo el respeto y que gracias a él fue recuperado el Palacio de Justicia después de la toma infame del M-19 y de Pablo Escobar contra esa institución sagrada para los colombianos. La policía suspendió operativos contra el Plan del Golf de manera que los narcotraficantes libres de hacer lo que les parezca los Estados Unidos están muy preocupados por el aumento en la cantidad de coca que está sembrada en Colombia. No hay cifras pero parece que la cosa es delicadísima. La variante en rosas los indígenas se están oponiendo a que la construyan porque eso es territorio ancestral. Vea pues el país paralizado y no puede llegar la maquinaria a empezar los trabajos que permitirían la comunicación del centro del país con todo el sur. Y de los 30 militares desaparecidos ¿qué? Hablaremos en nuestra nota editorial en Pista Hermosa secuestran a 30 soldados bueno, al parecer 27 soldados dos suboficiales, dos cabos y un sargento y no pasa absolutamente nada. Nadie los busca nadie exige su liberación están secuestrados ¿por quiénes y cómo? En San Andrés y Providencia hay problemas y problemas delicados y cae la llegada de gente a San Andrés. Medida congelar el precio de la tarjeta de turismo parece una medida no suficiente para que se restablezca el turismo a San Andrés y Providencia. Medida de la tarjeta de turismo